Ahora tu mañana continúa con Gret Marí. Muy buenos días a todos. Y se encuentra con nosotros la doctora Olga M. Yiteras Colón de Hospital Auxilio Mutuo para hablarnos sobre un regreso a clases saludables. Muy buenos días. Buenos días, Gret Marí. Ya comenzaron las clases, así que ¿qué le aconsejarías a todos los padres de niños que comienzan las clases durante estos días? Sí, mira, la Academia Americana de Pediatría nos da una herramienta, una recomendación a nosotros los pediatras que debemos compartir con los padres en estos días. Es bien importante reconocer que esta época es de gran ansiedad para los niños, por lo que hay que puntualizar que no son los únicos, ¿verdad? Que muchos de esos compañeros pasan por lo mismo. Debemos hablarles sobre que las maestras están en toda la disposición y capacitadas para ayudarlos en este comienzo. Es importante que los padres pues le hablen de que se van a reencontrar con sus amigos, de que harán amigos nuevos, así como se recomienda que en estos primeros días, si es posible, el padre o algún familiar lleven y traigan de la escuela a los niños, así ellos se sienten mucho más seguros y más apoyados. En cuanto a nutrición, ¿qué podemos hacer, verdad? O qué pueden hacer los padres para hacer que los niños coman y tengan una dieta balanceada durante la escuela? Que es un poco difícil por las tienditas, ¿verdad? Que tienen como que unos alimentos que no son balanceados. Eso es así. Sí, mira, la mayoría de las escuelas ya envían el menú de la cafetería o el comedor con anticipación. O sea, se les recomienda a los padres evaluar ese menú para así planificar de haber algún día que esa comida no va a ser del agrado del niño y enviarle de su casa, pues, el almuerzo o ya sea la merienda. Debemos enfatizarle al niño, ¿verdad? Y educarlo acerca de tratar de consumir meriendas saludables, ya sea frutas frescas, jugos 100% frutas y sobre todo mucha agua. Lo ideal es traerlo ya de casita, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué condiciones o enfermedades son más comunes durante el regreso a clase? Bien importante. Eso es importantísimo. Sí, mira, importante es que se ha visto que hay una recurrencia de enfermedades como infecciones de garganta por una bacteria en particular, no se sabe por qué, pero se ha visto. Pero lo más común son los virus, virus respiratorios, ya que se propagan y se contagian en tan solo como 12 horas. ¿Cómo se pueden evitar? Bueno, además de estos virus, ¿verdad? También el gastrointestinal y también el que causa conjuntivitis y el que el virus de la influenza, que es un virus un poco más complicado, ¿verdad? Que da fiebre, síntomas respiratorios y también puede dar gastroenteritis, o sea que es más complicado. Todos los virus se pueden evitar, ¿verdad? Y muchas de las bacterias, esto es bien importante mencionar lo primero. Pero vacunando a nuestros niños, las vacunas protegen a nuestros niños de enfermedades serias, tanto virus como bacterias. El principio de clase es un buen momento para revisar ese registro de vacunas y si faltara alguna, pues llevar al niño al pediatra y ponerlo al día. Otra manera de evitar el contagio de estas condiciones es lavándose las manos, pero de manera regular y efectivo. Y el Pfizer también pueden tener en sus cultos. Exacto, a la hora de lavarse las manos es bien importante que son 20 segundos y con agua y con jabón, que sea regularmente y que antes y después de usar materiales en común, antes y después de comer, o sea que la maestra haga una rutina. Además de eso, como mencioné antes, el Hans Sanitizer, el desinfectante de manos, es bien importante utilizarlo, pero si en niños menores de 6 años, con mucha supervisión. Ok, muchísimas gracias por esta información, esperamos tenerla de vuelta para que nos dé más consejos. Ahora continuamos contigo, Sugey. Gracias. Gracias.